Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El mercado de fichajes veraniego empieza de manera oficial el 1 del próximo mes de julio y estamos a sólo 2 de junio y el Barcelona ya tiene prácticamente cerrados los fichajes de 4 cracks para la próxima temporada 2023-24 Un lateral derecho de los mejores en la actualidad, un centrocampista top mundial, un delanterazo extremo y el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, que hablaré de él al final del vídeo Empezamos con el lateral derecho, yo cancelo, portugués de 27 años recién cumplidos Lateral top mundial, uno de los 4 o 5 mejores laterales derechos del mundo Incluso puede jugar de lateral izquierdo o central Pertenece al Manchester City, jugó un año decidido en el Bayern El acuerdo del Barça con el City es total y llegará por una cifra que rondaría los 30 millones de euros Me parece un fichajazo y es lo que le falta a nuestro Barça para poder competir en Europa la próxima temporada Ilkay Gundogan, centrocampista alemán, top mundial, 32 añitos, llegará totalmente gratis al Barça y firmará para las 3 próximas temporadas Todos conocemos el jugadorazo que es Gundogan Solo hay que ver los partidazos que juega esta temporada con su todavía equipo el Manchester City en la Premier League y sobre todo en la Champions League Pieza clave de Pep Guardiola Sin lugar a dudas es otro gran fichajazo del Barcelona para la próxima campaña Ángel Di María, ¿qué vamos a decir del fideo? Quizás el jugador más infravalorado de la historia del fútbol Fue pieza clave para que Argentina se proclamara campeona del mundo en el pasado mundial de Qatar Y el verdadero MVP de la final contra Francia Esta temporada es el mejor de la Juventus Llegará totalmente gratis y firmará por una temporada con opción a otra Y lo más interesante de esta operación es como Ángel Di María se asocia con Messi en el campo Es brutal verlos jugar juntos Y por último, Leo Messi, el GOAT del fútbol El mejor jugador de la historia del Barça y del fútbol mundial Sinceramente se están diciendo muchísimas chorradas de Messi con perdón Si es que hace tan solo 3 meses, Leo estaba firmado por el PSG Vamos al 100% Y ahora se va a Arabia porque le gusta el dinero, le pagan más, tatatay, tatatá Atentos a lo que voy a informar ahora mismo No hagáis caso a los haters del Barça y de Messi Ya hay total acuerdo del Barça con Leo Xavi ya tiene el sí de Messi Y la próxima semana se va a anunciar de manera oficial La vuelta del mejor jugador de todos los tiempos Leo Messi a su casa en Barcelona Referente al tema táctico Xavi ya explicó cómo va a encajar a Leo en su nuevo sistema Jugará de media punta detrás de los delanteros Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo